Yo hago deporte, trato de estar ocupada, trato de estar haciendo cosas importantes, haciendo cosas beneficiosas para mi salud. Entonces, eso es lo más importante, aparte de la música. Luego de la gran ausencia de Marisol, en la segunda citación con Yolanda Medina, nos encontramos con la faraona y no podíamos quedarnos con la intriga. Así que fuimos por ella y miren con lo que salió. Este tema de Yolanda Medina, ¿no? ¿Cómo lo has tomado tú, Mari, que ahora se vayan a juicio? Te juro que de esos aspectos yo no he hablado, no hablo y seguiré sin hablar. Cualquier cosa le pregunto a mi abogada, que es la parte legal de mi empresa. No, pues Marisol, nosotros somos buena onda contigo y queremos saber si vas a seguir o no con el proceso. Queríamos saber si tú vas a seguir firme con este proceso o de repente ya dejarlo ahí. Voy a seguir luchando adelante por mis sueños, por mis éxitos. La faraona ya no sabe cómo evadirnos. Pedir 300 mil soles no te parece algo jalado de los pelos. Lo más importante para mí es que el público me quiera. Lo más importante es que haya trabajo agradecida con Diosito siempre. En la vida uno tiene que ir dejando historias, no dejando tristezas, ¿no? No dejando tristezas, ¿no? Hoy, con estas cosas que han pasado, he descubierto que hay un público que siempre está ahí apoyándome, que me quiere mucho a pesar de todo y que cree en mí. Me quiere mucho a pesar de todo y que cree en mí. Y ahora que entramos un poco más en confianza, viene la pregunta de rigor. ¿Qué no vas a hacer en los días civiles? Nunca he caído con nadie. Si alguna vez de repente dije algo o esto de alguien, lo dije en un momento, es lo que yo pensaba. Ahora es otra etapa de mi vida y me he enfocado mucho en mi familia, en mi trabajo y en seguir creciendo. ¿Cómo es que te corras de nada? Yo no me corro, al contrario, yo hago deporte. Trato de estar ocupada, trato de estar haciendo cosas importantes, haciendo cosas beneficiosas para mi salud. Entonces, esto es lo más importante, aparte de la música, pues hacer deporte, estar activa, no estar ociosas en la casa, ¿no? Estar activa, no estar ociosas en la casa, ¿no? ¿Cómo que no estar ociosas en las casas? ¿A quién se habrá referido? Sin duda que la guerra entre estas dos tiene para rato. Ay, a ver, Marisol, Marisol fue muy gentil en responder a nuestras preguntas, a la periodista de América Hoy. Mi sincera opinión es que ambas son mujeres, damas, madres de familia, que nada costaría con levantar un teléfono y decir, ya, dime todo lo que tú opinas de mí, yo te lo digo, solucionemos esto, porque de verdad que las dos tienen carreras admirables en la música, las dos se ven mujeres luchonas, entonces, yo veo a una Marisol y también digo, claro que tiene la razón, yo escucho a una Yolanda, también digo, claro que tiene la razón, se ha millado su honra, entonces, ¿por qué no conversar y dialogar si ambas son exitosas, son peruanas y merecen el respeto de todo el público? Definitivamente, ambas son tan queridas, ambas tienen tanta fanaticada, ni decir de Marisol ni de Yolanda, pero el tema acá es que se han dicho tantas cosas en el medio que ambas quieren aclarar, cada uno tiene un punto de vista y tienen que defender su verdad, pero yo creo que para llegar a un juicio de tantos años, gastar en abogados y gastar en tantas cosas, mejor concilien y se cierra ese punto de que fue en 1999, imagínense. Marisol es una ganadora y de eso, por supuesto, no le cabe duda a nadie, cada vez que ella está en un escenario, tienen que ver ustedes a 10.000, 20.000 personas bailando y coreando cada una de sus canciones, sin embargo, con el tema de Yolanda Medina, pues hay algo que no ha cerrado, hay algo que no sana, porque deja una frasecita ahí como que muévanse o salgan a correr y no estén flojeando en la casa. ¿Por quién lo habrá dicho? Marisol sabe cómo pronunciarse, sabe cómo moverse y pa, le mete ahí su cosita. Ahora, lo que yo entiendo acá es que ahora no solo es la demanda de Marisol, compañeras, la que viene en camino, mi reina preciosa, también es la contrademanda de Yolanda Medina, y ¿saben qué me da bronca? Que todo esto es por George Núñez, todo esto es por George Núñez, el bien tranquilo, el bien tranquilo. ¿Por qué no sabe? No, si ha salido, si ha salido George Núñez y ha dado el apoyo a Yolanda. A Yolanda, sí. Sí, ha declarado y ha dicho que la razón la tiene Yolanda y no Marisol. Pero yo le digo... Es el papá del viejo, ¿no? Exacto, es el papá de su hijo, de Marisol, pero no hubiera sido mejor que George como caballero salga a decirle, ¿saben qué, señoras? No se peleen, no fue en el año de una, de la otra. Para mí acá el responsable de todo lo que está pasando para que dos reinas de la música terminen peleadas, enfrentadas en los tribunales, tiene nombre y apellido y es George Núñez. El bien tranquilo, el haciendo palmas, sacando pecho. Quiero saber quién es el responsable de esto que me están poniendo acá al costado. No puedo... ¡Suscríbete al canal!